El Centro Universitario Rosario Inclusiva, que depende del UGR, que es el Instituto Universitario de Gran Rosario, soy el director del CURI y nosotros trabajamos esencialmente la temática de discapacidad. Dentro de todas las temáticas de todo lo que es la discapacidad, porque obviamente es transversal a la vida, uno de los temas que estamos trabajando muy fuerte es el tema de capacitación laboral para personas con discapacidad y la inserción laboral a personas con discapacidad. Lo queremos plantear en primer lugar como una necesidad que tienen que tener las empresas de incorporar a personal y dentro de esa incorporación que las empresas entiendan que las personas con discapacidad perfectamente pueden trabajar y pueden insertarse laboralmente y que lo que hay que evaluar siempre es la parte de la capacidad. Es decir, puede suceder que una persona tenga determinada discapacidad y que eso no impide de ninguna manera poder desarrollarse en el mundo del trabajo. Por eso siempre hablamos de que lo que hay que potenciar, lo que hay que ver, es la parte de la capacidad. Es decir, cada una de las personas, ¿para qué están capacitadas? Tengan o no tengan discapacidad. El Estado tiene su responsabilidad, primero porque tiene que cumplir leyes, segundo, también tiene sus programas de beneficios a empresas que contratan a personas con discapacidad, porque hay beneficios impositivos, digamos, hay beneficios económicos, si se quiere, para las empresas. Pero obviamente que es una tarea de todos. Es una tarea también de los gremios, que es algo que en este tema nunca se nombran. Los gremios, los sindicatos, tienen mucho para hacer, porque los sindicatos, los gremios defienden a trabajadores, defienden condiciones laborales de trabajadores. Y todos somos trabajadores, tengamos o no tengamos discapacidad. Entonces, también los gremios tienen mucho para promover en sus negociaciones colectivas, en sus paritarias, en las leyes que proponen el empleo para personas con discapacidad. Obviamente los empresarios, que no es que nosotros les decimos que vean la cuestión del beneficio económico, sino una cuestión de responsabilidad social, de entender que personas con discapacidad trabajando en una empresa con personas sin discapacidad es realmente una gran sinergia, se generan muy buenas condiciones de trabajo. Y por eso digo que el Estado tiene su responsabilidad, los empresarios tienen su responsabilidad, las organizaciones de trabajadores tienen su responsabilidad y obviamente toda la sociedad la tiene. En relación al Estado puntualmente, lo que nosotros vemos es que no es que falte legislación. Digo, tenemos convención internacional, tenemos constitución, tenemos leyes a nivel nacional, provincial y municipal. Yo hace muchos años colaboré con una ONG de Buenos Aires que se llamaba La Usina, que hizo una campaña que se llamaba Que se cumplan. Es decir, hace falta un mayor compromiso en el control, en el cumplimiento de las normas y también obviamente el Estado debe dar el ejemplo en cuanto a cumplir con las obligaciones legales, como por ejemplo el cupo establecido en las leyes para incorporar a personas con discapacidad. Y obviamente también tiene que ser un puente, un promotor con los actores privados porque tampoco va a poder el Estado dar respuesta a todas las personas con discapacidad que quieran trabajar. Pero es fundamental generar políticas públicas concretas para promover todo lo que tiene que ver con los derechos de la persona con discapacidad. Yo creo que es una cuestión de prejuicios. Y el prejuicio tiene que ver con la desinformación, con la ignorancia, que lo tenemos todos en distintos aspectos de nuestra vida. Digo, a ver, el que dice yo nunca discriminé, yo nunca subestimé a alguien, yo nunca estigmaticé, digo, miente. Lo hacemos muchas veces sin querer, con muy buena voluntad. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ir mejorando como sociedad. Y el empresario entender que una persona con discapacidad tiene muchísima capacidad para incorporarse a la empresa. Entonces, digo, cuando uno ve, recorremos empresas todo el tiempo y vemos en empresas que hay personas con discapacidad trabajando y se ve a los empresarios muy contentos con esas personas, bueno, las queremos siempre poner como ejemplo. Por eso, para fin de año vamos a armar un evento en el Curi donde vamos a convocar a las empresas para que cuenten sus experiencias y, sobre todo, para que sirvan como ejemplo para las empresas que no tienen personas con discapacidad trabajando, para que se entusiasmen, se animen y den el paso hacia adelante.